Mi propiedad privada, la India. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal. Acuérdense de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Amigos, hoy les traigo la reacción al nuevo video de La India, mi propiedad privada, producido por Tony Sucar y Dani Tsukamoto. Señoras y señores, La India es una de mis cantantes de salsa favoritas sin duda alguna. Me gustan sus canciones por el mensaje que da, porque siempre le da el poder a las mujeres, para que sean mujeres independientes, luchadoras y fuertes. Por eso siempre me gustan los temas de La India. Además que el rimito, obviamente, es riquísimo para bailarlo, para cantarlo. Ok amigos, vamos a empezar con el video. Por favor, me bajan la voz para poder escuchar la canción y poder concentrarme. Y le damos play. Solo de ver a La India es una mujer fuerte, se le ve fuerte. Muy segura de sí misma y eso es lo que me gusta de ella. Que sepan todas que tú me perteneces. Ella siempre muy segura de sí misma, sabe lo que quiere, sabe lo que hace. Sigamos. Me gusta, recién está empezando y me gusta. De hecho, los productores de este tema son peruanos. Por lo menos Tony Zuccar. Seguimos. Los celos, ella quiere asegurarse que nadie se le acerque a su hombre. No quiero que nadie se respira de tu aliento porque siendo tu dueña. Me gusta, me gusta esa seguridad que tiene. Me gusta porque va a luchar por esa propiedad. Porque es de ella, es privada. Mi propiedad privada. Ahí está Tony Zuccar. Ese ritmito está riquísimo para bailarlo ahorita mismo, ¿eh? Pucha, qué rico. No quiero que se atreva. Ya. Quiero que sepan todas que tú a mí me perteneces. Ella quiere que todo el mundo se entere que él le pertenece a ella. Así tiene que ser. Si es tuyo, es tuyo y que el mundo lo sepa. Seguimos. A mi lado tú amaneces. Si no, te jodiste. Que no te miren, que no te hablen porque yo soy celosa. Cuidadito con cualquiera que mire a mi hombre. Creo que muchas de las mujeres latinas se ponen muy peligrosas cuando están celosas o cuando otras personas miran a su hombre. Mucho cuidadito con las latinas. Viva la salsa peruana, señoras y señores. Esa, India, esa. Es que Tony Zuccar es tremendo también. ¿No te dan ganas de bailar? Ese ritmito, Dios mío, es para mover los hombros, para bailar. ¡Qué rico! Callao. Ese tono de voz que tiene la India es increíble, es un bozarrón, es qué bestia. Me fascina. Aléjate, aléjate de mi hombre, por favor. Con los autotrículos. Con los autotrículos. Con los autotrículos. Ella no lo va a compartir, no lo busques, no lo llames No pierdas el tiempo porque es la propiedad de ella Ahí ya está, bueno, está amarrado el hombre, pobre Es propiedad de ella, o sea que tienes que tener cuidadito con lo que haces Porque si ella te ve, se da cuenta de las cosas, te jodiste Vamos a pararlo Señoras y señores, ¿qué les ha parecido ese video? Me encantó Como lo dije al principio, me gusta muchísimo la letra de las canciones de la India Ahora, esa canción, mi propiedad privada El hombre es propiedad de ella Ok, cuando estás en una relación, obviamente tienes que respetar Ser honesto, tienes que tener comunicación, amor y confianza con tu pareja Va un poquito a extremos porque está amarrado el hombre Tampoco tienes que llegar a ese extremo, no Pero obviamente, sé sincero con tu pareja Quierela Y sé honesto Sé fiel a tu pareja Es propiedad de ella y ella está muy segura de sí misma Se pone muy celosa si alguien lo ve, si alguien lo toca o lo que sea Muchas latinas pueden ser así Así que cuidadito con las latinas, señoras y señores Porque somos fuertes, ¿ah? Cuidado, cuidado Me gustó esta canción, me gustó el video Tiene mucha sazón, mucho ritmo Es producido por un peruano Y tiene el saborcito y el ritmito de la salsa peruana Le he dado su sazón peruano ahí Me gusta muchísimo la canción, muy bailable, muy pegajosa Me dan ganas de bailar, de mover los hombros, la cintura Y seguir la fiesta todo el día Me encantó este video La India muy fuerte como siempre Muy independiente, muy luchadora y segura de sí misma Y eso es lo que me fascina de ella Así que, Tamsa para la India Me gustó ese video La canción, excelente La vuelvo a escuchar ahorita mismo Y me pongo a bailar Déjenme sus mensajes y díganme ¿Qué les pareció el video? Y sobre todo, el tema El tema, si te gustó la canción, te gustó el mensaje ¿Qué te pareció? Déjame tus mensajes Y nos vemos en la próxima Chao